...de concha negra, de 24 meses de maduración, pesa aproximadamente unos 15 kilos completos, viene de Falcón, de Puerto Cumarebo, estado Falcón, y bueno, es de leche de vaca y es exquisito, sinceramente. ¿Cuál es el estándar, tú como experta, que tiene ese queso con respecto al queso tradicional en este género? Este, bueno, este queso es súper especial porque los proveedores que nos lo mandan a hacer, es un proyecto aparte solo para devocer, entonces, este tiene 26 meses de maduración, primero comenzamos con uno más pequeño, de 10 kilos, y este, bueno, que es el nuevo, que mandamos a hacer, de 26 meses de maduración y pesa 15 kilos, y bueno, aquí vamos a por el más grande.